A ver ya... Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis genial y en el vídeo de hoy os traigo mis productos recomendados. Productos coreanos recomendados. Bueno, no son del todo coreanos porque de una marca taiwanesa, pero bueno, de eso hablaremos en un momento. En el vídeo de hoy os hablaré principalmente de cuatro marcas. Etude House, Skin79, Nature Republic y Naruko. Perdón, perdonadme si no estoy muy lúcido, pero es que es un día de espesura, vaya, es un día de esos que te levantas un poco con el riego bateriado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir y vamos a seguir. Voy a empezar mi lista de productos recomendados con limpiadores, porque la limpieza es el primer paso de una rutina de cuidado. O por esto, ¿por qué más? Active Cleanser de la marca Skin79. Tenéis una reseña en el blog que escribí la semana pasada. Entonces, podéis entrar, os dejaré el enlace y podréis ver más información si os interesa. Pero bueno, básicamente es un limpiador que promete tres beneficios, hidratar, purificar y recargar la piel literalmente, ¿vale? Recharging. You recharge your skin. Bueno, contiene muchos estratos naturales. Es un limpiador bastante suave. Yo tengo experiencia con limpiadores masculinos y en ocasiones, pues bueno, no me han ido muy bien, pero en este caso, este me ha ido bastante bien. Hace bastante espuma, hunde muchísimo, porque con muy poca cantidad podéis hacer muchísima espuma y si tenéis una redecilla, pues aún más. Pero bueno, toda esa información está en el blog y tampoco os la voy a repetir, porque todos sabéis entrar a un blog y leer la información. Así que, este por un lado. Bueno, y luego para pieles quizá un poco más secas, recomendaría el limpiador de caracol de Skin79, que lo tengo aquí, ¿vale? Es un limpiador que contiene extracto de baba de caracol, ¿vale? Que está muy en boga últimamente. Este quizá, para lo que digo, para pieles un poco más secas, que busquen más, muchísima más hidratación, quizá sea mejor este limpiador. En cambio, para pieles que tengan un poco más tema de grasa, pues yo recomendaría este, ¿vale? Así, pero bueno, vamos a dar sugerencias para los dos tipos, ¿vale? Para diferentes tipos. Bueno, ahora pasamos a los tónicos y os quería recomendar el Wonder Pore. En este caso tengo una mini talla, ¿vale? Se vende en un formato de 250 mililitros, uno de medio litro. Entonces, bueno, te duran la vida entera, pero en este caso yo tengo una mini talla para enseñaroslo. Y es un tónico que, bueno, contiene alcohol, así que si tenéis problema con el tema del alcohol, quizá tengáis que buscar otros, por ejemplo, tónicos más calmantes con té verde. Por ejemplo, la marca Nightsure Fabric tiene uno. Bueno, pero este tiene 10 beneficios. Tienen todos básicamente que ver con regular el sebo, tema de poros, bueno, si no se llamaría Wonder Pore, ¿verdad? Hasta ahí creo que llegamos todos. Bueno, a lo que a mascarilla se refiere sabéis, si habéis entrado en el blog, que hay artículos sobre distintas mascarillas cada semana. Y de hecho, esta semana yo subiré uno, hablando de una mascarilla que os voy a mostrar ahora, pero bueno, no me quiero... no quiero decir demasiadas cosas ahora, porque me lo quiero guardar para lo que diga en el blog, y de hecho es que todavía no la he probado, entonces cuando la pruebe, escribiré todo. Pero, como sabéis, en Corea están muy... en Asia en general, bueno, se utilizan muchas mascarillas de celulosa, mascarillas con diferentes tejidos, a veces hay mascarillas de algodón, otras mascarillas de diferente tipo de fibra, pero bueno, estas mascarillas de monodosis, ¿no? Y a mí, como me van las cosas simples, yo normalmente me tiro a lo verde. Y dicen, a mí cuando me viene alguien y me pregunta, oye, ¿a ti qué tipo de productos te gustan? ¿Qué tipo de extractos? ¿Qué tipo de formulación te gusta? Pues yo a veces doy respuestas muy simples y digo, mira, yo directamente miro los productos que sean verdes, ¿vale? Y miro lo verde. Y como pueden verlo, son productos que tienen extractos tipo té verde, árbol de té, que son muy calmantes y que vienen muy bien para pieles grasas, ¿vale? Por ejemplo, si os enseño todas las verdes que tengo aquí, pues tengo una de árbol de té de Chute House, ¿vale? Calmante. Tengo una de Naruko, que es una marca taiwanesa, ¿vale? No es coreana, pero bueno, ya sabéis que en su hogar gente nos va todo el tema de Asia, entonces no hacemos distinciones, ¿vale? Si hay algo taiwanés que nos gusta, pues directamente vamos a por ello. Esta es la Tea Tree Shine Control and Blemish Clear Mask. Atentos a los nombres, ¿vale? El tema es así siempre, los nombres son aquí de esta manera. Son un poquito diferentes, por ejemplo, si las miramos, si miramos la composición son un poquito diferentes. Pero no os preocupéis por esos temas, porque en el blog ya habrá entradas comparando mascarillas, si le damos alguna mascarilla de estas que supuestamente son iguales, pero sabéis que al final no hay dos marcas iguales y no hay dos productos iguales. Entonces, bueno, ese tipo de cosas van para el blog. Y esta semana en el blog tendréis la review de la mascarilla de Innisfree de Mora. Innisfree, it's real, squeeze, mask, blackberry, ¿vale? Blackberry. Bueno, pues ahora vamos a pasar al tema de la hidratación. La marca coreana Nature Republic, por ejemplo, tiene hidratantes como las Aqua, que van destinadas a tres tipos de pieles, ¿no? Tienen la Aqua para pieles mixtas, la Aqua para pieles grasas y la Aqua para pieles secas. De todas formas, yo lo que suelo utilizar es Gel de la Levera. Pues, ¿por qué? Gel de la Levera como el de Nature Republic. Ahora mismo no os puedo enseñar el tarro porque lo utilicé hace poco. Me quedaba muy poquito producto y entonces lo puse en un tarro de estos, vaya. Entonces no os lo puedo mostrar, pero os pondré fotos por aquí. Pues gente con la que hablo, que conoce cosas cosmética coreana y este tipo de productos, pues hablan muy bien de ese producto en concreto, lo ha probado y lo sigue comprando. Es un producto multiuso, vale para muchas cosas. Yo, por ejemplo, lo utilizo para después de afeitarme en lugar de un Aftershake porque a veces los Aftershake, a pesar de que hay Aftershake sin alcohol y hay Aftershake para pieles sensibles, pues a mí me calma más en la Levera, ¿no? O sea, a mí me gusta más eso en fin, que deja, vaya. Sobre todo cuando te afeitas puestas más tipo esto, ¿vale? Esto de aquí. Y bueno, seguro que si buscáis en internet veréis muchísimos más usos. Yo he visto incluso a un blogger que lo utiliza para afeitarse en lugar de la espuma de afeitar. Yo eso no lo he probado, entonces no os puedo decir que está bien y que está mal. A él le funcionaba y yo no sé, nunca lo he probado. Os quería recomendar también esta mascarilla de Nature Republic, que es la Argan Essential Deep Care Hair Pack. Viene en este formato, dura bastante, con muy poca cantidad consigues un resultado bastante bueno. En su formulación es For Free, creo que ya mencionamos en alguna entrada del blog o si no, pues os lo digo ahora. Pero en muchos productos coreanos aparece el símbolo de For Free o Five Free o Six Free. Pues aparece un número, cuatro, cinco, seis, siete y free. Y quiere decir que está libre de ciertos ingredientes. Pues puede ser ingredientes como aceites minerales, productos de origen animal o pueden ser parabenos o diferentes productos. Estas sustancias que son, digamos, sustancias feas, ¿no? En formulaciones cosméticas y sustancias que actualmente, pues, intentamos evitar. Yo hasta hace unos meses tenía el pelo por aquí. Entonces, este tipo de mascarillas vienen muy bien para las puntas, para el tema de las puntas. Ahora, por ejemplo, como lo tengo más escalado, entonces, bueno, lo utilizo un poco por esta zona, por el tema de las puntas. Pero no aconsejaría ponerlo en una raíz, porque como es muy densa, quizá engrase un poco donde no tiene que engrasar. Entonces, yo lo recomendaría, pues, para el tema de puntas, un poco para... Deja el pelo suave, lo deja bastante brillante, lo deja muy bien y huele muy bien también. Me gustaría finalizar esta serie de recomendados con un sleeping hack, con lo que viene siendo una mascarilla nocturna, ¿vale? Una mascarilla de estas que te pones en tu bello objeto, ¿vale? Te vas a dormir y... A la semana siguiente, sí, a la semana siguiente, vamos, tendrías costa ya. A la mañana siguiente te lavas la cara y entonces ya tienes tu piel, on fleek, ¿vale? Que dirían las modernas de Instagram. Esta es una fórmula con agua ionizada. Es muy hidratante, es bastante hidratante, pero creo que viene bien para todo tipo de pieles. Os voy a enseñar, cuando la vais masajeando, se convierte un poco como en agua, ¿no? Y supongo que de ahí vendrá el nombre de la serie en la que está metida este agua. Bueno, pues este ha sido mi vídeo de recomendados. Espero que os haya gustado. Recordad que nos tenéis en el blog y en la página de Facebook. Y en este canal también, ¿vale? En el blog, en la página de Facebook, en el canal y todo eso. Por eso, estamos subiendo contenido constantemente, ya sea al blog o al canal. Y esperamos vuestros comentarios. Cuidad, cuídense. Chao.